¿Qué es la isla Toqueló? El Estado independiente. Y al ser Estado independiente, hay un precedente con las islas Tuvalú. La isla Tuvalú es una isla, también en el Pacífico Sur, que con el calentamiento global se está inundando, literalmente. Entonces la isla ahora tiene un poquito de arena por cada lado y tiene una huincha con casas al medio porque el resto ya es agua, es mar. Las islas Tuvalú, vinieron unos señores hace años atrás y hablaron con don Juan Tuvalú, el emperador, el gobernador, el rey, no sé quién será, pero el presidente en la isla Tuvalú y le dijeron, mire, nosotros le vamos a dar un billetito a usted por cada vez que una persona compra el dominio .tv. Se fueron a Estados Unidos, ¿por qué dice usted Estados Unidos? Porque el NIC, el que organiza todos los dominios es Estados Unidos, por eso Estados Unidos no tiene dominio USA, Estados Unidos es .com para el comercio, .mil militar, .gov para el gobierno, .edu educación y se acabó. Y de ahí todo el resto del mundo, que vino después, viene CL, AR y después vienen a Argentina, en Argentina están como 10 años más adelantados que nosotros en Internet, de hecho a comienzos de los 2000 estaba Yahoo allá con oficina en Puerto Madre y todo eso, entonces tienen el gov.ar de hace 10 años y cosas así, entonces el dominio de cada país ya es el .ar, .pi, .cl, .pe, .ucal, Reino Unido, cosas así, pero Estados Unidos no necesita porque son los dueños de todo, entonces ellos son cómics, todo el cuento. Entonces el dominio .tv es, por ejemplo, Tendencias Prime, debería tener Tendencias Prime .tv porque es un canal de televisión, BTR .tv, canal de televisión, ya sí, canal 13 .tv, entonces el dominio de las Islas Tuvalú, que estos señores, que con fin de luz, que tienen que tirarle un billete a las Islas Tuvalú, cobran un poquito más caro, entonces, que los dominios normales. Entonces, unos holandeses dijeron, ¿cómo no hay una isla por ahí para que nos dé un dominio a nosotros y todo eso? Y buscando, buscando, llegaron a la isla, toque los 1500 habitantes, el nivel de comunicación era casi imposible, o sea, por mail, pero no había banda ancha, solamente correo electrónico y era como el internet de hace 20 años acá en Chile. Y después, para firmar los contratos, se tuvieron que ir a Samoa a firmar los contratos, porque ahí no había para firmar contratos. Entonces, se firmaron contratos y están ahora los dominios TK, 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 la isla TKL. Y con eso, los holandeses se ganan un billete por cada dominio TK que vendan y le cae un billetito ahí a la isla TKL. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 que penetra hasta ocho pisos subterráneos y cosas así. Entonces, lo dicho se cumplió. Ahora el Internet en las casas en Estados Unidos es Wi-Fi. ¿Qué pasa con eso? ¿Para qué? ¿Para qué decir? Es muy sencillo. Esas indecencias de cables que hay en todo Santiago colgados, de los operadores de telefonía, de televisión y todas esas cosas, los TV cables, están los cables colgando en los postes. Y no los saca nadie. No, no son míos. No, no son míos. No son de nadie. Y los dueños del poste no pueden sacarlos de la energía eléctrica. Entonces, esos cables de porquería, esas cosas que es una contaminación visual espantosa en la ciudad, van a morir de aquí a no sé cuánto tiempo más, pero van a morir con el Internet 5G. ¿Por qué? Porque hoy día el TV cable a su casa, con los que tienen esta tecnología, llega por Internet. No llega con un cable de fibra, con un RF que se enchufaba atrás, llega por Internet. Entonces, eso es fibra óptica y eso va por el piso. Con eso van a morir todas estas cableríos que están en los postes, si es que los sacan. Hola, soy Julio Infante, los invito a mi tienda de autos. Somos expertos en ventas de autos usados. Les vendemos a todo el país. Nosotros recibimos parte pago, damos el financiamiento y una vez vendidos se los pago a ustedes, al contado en el valor que hayamos acordado. Lo espero en Bitacura 9477. ¿Quiere comprar o vender su auto? Julioinfante.com Recuerde, julioinfante.com Hola Lucho, ¿cómo estás? Bueno, te queremos presentar aquí a un gran cliente de Forno IP que tiene una empresa que para el tema de la pandemia ha sido un gran negocio, el tema de los ERP. Ya, te presento aquí a mi amigo Elis Nordis Pérez de Obuma ERP. Cuéntame, Elis Nordis, ¿de qué se trata un poco Obuma y cómo funciona y en qué nos ayuda con todo este tema de la pandemia y todo el tema del teletrabajo? Como nosotros somos Forno IP y trabajamos ya con mucha gente remota y trabajamos mucho con ustedes, entonces queríamos conocer un poco lo que hacía Obuma en este tema. Hola David, mira, Obuma es un software de gestión en línea, funciona en la nube, que le permite a las empresas gestionar su empresa por completo. Es un sistema que desde todo lo que es la gestión de clientes, ventas, inventario, contabilidad, remuneraciones, absolutamente todo lo puedes controlar a través de Obuma. Perfecto, perfecto. O sea, en el fondo la gracia de Obuma es que tienes toda tu área de administración, contabilidad y todo eso, hoy día lo tenemos en una página web. Ya no tenemos en el fondo todos los papeles que habían antes, todo eso lo podemos gestionar hoy día desde la casa. Exacto, desde cualquier lugar. Es tan simple como acceder al banco, es lo mismo para acceder a Obuma. Obuma, puedes acceder desde un computador, desde un tablet, un smartphone, desde cualquier dispositivo se puede acceder a Obuma. Perfecto. Oye, y desde un smartphone, yo hoy día podría facturar, podría hacer una boleta, podría hacer mi gestión, o ver algún reporte de finanza o de flujo de caja y cosas así, ¿no es cierto? Exacto, claro. Tanto vía computador o vía móvil, tú puedes hacer documentos, hacer facturas, agregar un cliente, desde cualquier lugar. Perfecto. O sea, que con Obuma hoy día y con Fono IP, podemos lograr, en el fondo, tener una empresa completa, con remuneraciones, con telefonía, con soporte, porque entiendo que ustedes también tienen módulos de soporte, módulos de atención al cliente, que en el fondo te permiten hacer toda la gestión ya remota. O sea, ya no necesitamos solamente tener gente en la oficina. O sea, hoy día podríamos no tener una oficina, como lo hemos hablado en otros capítulos, Lucho, y tener todo con Obuma y con Fono IP. Por eso invitamos a Elis Nordic, porque en el fondo, para nuestros clientes, el complemento entre Fono IP y Obuma es genial, porque en el fondo ya podríamos tener una oficina completa trabajando remota, así como lo hemos hablado en otra oportunidad, desde fuera del país y de otro lugar. Cuéntame un poco más de tu sistema. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes, Elis Nordic? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes desarrollando este sistema? Bueno, nosotros surgimos en el año 2009 como software para un emprendimiento propio, y a partir del año 2012 nos convertimos ya formalmente como empresa proveedora de software de ERP. En el año 2015 adquirimos la validación por parte de impuestos internos como empresa proveedora de facturación electrónica, y es ahí cuando viene el mayor auge de nosotros. Y tenemos hoy día una cartera de más de mil clientes activos que usan a lo largo de todo Chile el ERP. Ah, o sea, en el fondo tienen toda una experiencia y abarcan mucho. O sea, en el fondo a ustedes no solamente la pandemia les ha servido, en el fondo solamente les ha permitido validar lo que Obuma ya hace y que el trabajo remoto y el trabajo en el fondo, hoy día desde las aplicaciones móviles, es una oportunidad para los nuevos emprendedores, me imagino. Claro, así es, o sea, somos una empresa ya con unos casi 10 años de experiencia en el rubro, y como te decía, validados por impuestos internos como proveedores válidos de factura electrónica, y a lo largo de todo este tiempo hemos ido creciendo a un ritmo bastante bueno en el sentido de que siempre todos los meses adquirimos nuevos clientes, estamos constantemente agregando nuevos clientes a nuestra cartera. Durante la pandemia no duplicamos nuestros clientes a diferencia de lo que pasó en otros rubros, pero se debe a que dimos prioridad a mantener y dar un mejor servicio a los clientes que ya tenemos. Claro, mejorar en el fondo el servicio, porque en el fondo ya el requerimiento era mayor. Exacto, aumentó la cantidad de necesidades de teletrabajo, y aquí es donde entre Obuma y Fono IP hacemos un complemento perfecto, en el sentido de que para los nuevos tiempos, donde también muchas empresas han comenzado a achicar sus oficinas y externalizar o mandar hacia teletrabajo ciertas áreas de las empresas, encajamos muy bien en ese sentido. Exacto, o sea, de hecho por eso, como te decía, hay un gran interés y nosotros queríamos traer a Obuma, porque Obuma nos permitió a nosotros mejorar todos los temas contables, todos los temas de remuneraciones y distintos temas que en el fondo normalmente uno no se da cuenta y nosotros a ellos también le hemos apoyado en temas de soporte, contestar el tema del teléfono, derivar las llamadas en el fondo de soporte a las áreas que corresponden y la estadística, en el fondo la estadística que Obuma hoy día puede manejar y saber quién llama, porque hoy día te llama un cliente y te dice, no, sabes que tengo un problema, o tuve un problema como un ejecutivo que, no sé, le pareció algo mal o no funcionó algo y ellos van hoy día, van a su reporte, descargan el audio, escuchan el audio y le pueden decir al cliente, no, mire, ¿sabe qué? Aquí el problema fue este, no sé, tuvieron una discusión entre ellos y está el audio, está grabado, entonces está todo ahí registrado, por lo que habíamos hablado anteriormente de la reportería que hoy día podemos tener con Fonipé, del control de la llamada, del tiempo de la llamada, cuánto se está demorando el ejecutivo en contestar, entonces hay un montón de factores que nos ayudan hoy día a que Obuma y Fonipé sean una gran alianza que en el fondo nosotros ya llevamos hace bastantes años, entonces eso. ¿Qué se llama Obuma? Obuma es el acrónimo de Online Business Management, gestión en línea de empresas, en español. Ah, mira, qué interesante, qué interesante el nombre. Sí, sí, ese es el... Ya, pues. Bueno, Elis Nordic, gracias por venir, por visitarnos y por contarnos de qué se trataba Obuma y bueno, Luis, gracias por darnos el espacio y presentar aquí a nuestro cliente Obuma ERP y espero que los que necesitan este servicio no duden en llamar a Obuma, ahí le dejamos el nombre y todo, o que llamen a Fonipé y Fonipé los va a ayudar y los va a contactar con Obuma. Así que muchas gracias, Luis, que estén muy bien. Y sería todo en el día de hoy, les recuerdo que ahí está, mi red social es Lucho Undurraga, cualquier consulta, escriben nomás y yo contesto absolutamente todo, demostrado, ¿ya? Y si usted se perdió algún detalle de alguna cosa, quiere verlo de nuevo o quiere enviárselo a alguna persona que sabe que le va a interesar, está activado mi canal de YouTube, mi canal de YouTube si es Luis Undurraga, YouTube Luis Undurraga. Será hasta mañana, si Dios quiere, en este mismo cable operador. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.